La presencia de la reina, su avestad, gana, regla, reina y soberana, el concurso del equipo, en el concurso del equipo. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. La presencia de la reina, su avestad, gana, regla. En la vista del marido, y tiernos vuelvo a recoger para no bloquear a todos los más a todas las guerras. Ahí está, una medida de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!